Saludos de nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy directamente os muestro las acciones que vamos a analizar. Vemos la lista de acciones, recordad que Artificial la hemos analizado en el anterior vídeo con varias acciones. Hoy arrancaremos con Audax Renovables, la veis aquí, y terminaremos con Tubacex. David Freyly, un día más con vosotros. ¿Qué tal van esas inversiones? En el último vídeo os comentaba que quedaban acciones pendientes de analizar, acciones que nos habíais ido solicitando en la parte de comentarios del canal. Entonces hoy vamos a terminar con esa ronda de acciones. Hay nuevas peticiones en el canal, lo cual agradezco. Ya sabéis, siempre os invito a que dejéis vuestros comentarios ahí abajo, en la parte baja. Que le deis al me gusta si consideráis que los vídeos son de interés, ayudan a la hora de invertir. Ya sabéis que en el canal, con la ayuda de José que tenemos hoy aquí, y muchos días cuando nos acompaña Luis, intentamos o tratamos de establecer niveles que ayuden a la hora de ganar en bolsa. La idea es que, bueno, pues sea cual sea el sistema que vosotros utilizáis a la hora de invertir en bolsa, que encontráis niveles, que encontráis zonas que yo considero óptimas a la hora de realizar inversiones. Bien sea por zonas de salida o zonas de, quizás, cierre parciales de posiciones, por encontrarnos ante un zonal de resistencia, o como muchas veces os comentamos, pues bien queramos añadirnos a una tendencia alcista cuando el precio apoya en una zona de soporte. Te invito a que veas anteriores vídeos para que veas cómo funcionan los niveles, te invito a que continúes viendo este vídeo porque, bueno, pues vamos a establecer niveles de soporte, niveles de resistencia, que como digo, no son los niveles tradicionales, no son los niveles que normalmente utilizáis, no son niveles lineales, son niveles que nosotros os buscamos, os establecemos, basándonos en diferentes armas, en diferentes indicadores. Pero espera, que ya vais a adelantar el vídeo, no quiero entretenerme más, pasamos directamente a ver las acciones y los niveles que hemos encontrado hoy. Bien, pues ya en la plataforma gráfica, como hemos comentado, vamos a arrancar con Audax Renovables. Como siempre os digo, si en alguna parte del vídeo os perdéis, aquí arriba, en la parte superior, veis la acción o el título que estamos analizando. Antes de ver los niveles, recalcarte y pedirte la suscripción no te cuesta nada, es gratuito para ti y es la manera que tienes de ayudar al canal. Y si no quieres hacerlo por ayudar al canal, simplemente hazlo por ayudarte a ti mismo, los niveles que aquí os marcamos van funcionando, van generando oportunidades de ganar en bolsa, en tu mano está. En Audax nos encontramos con dos impulsos alcistas, muy parecidos, peligrosa la configuración, por supuesto. Yo exigiría ahora mismo, bueno, pues ante todo que no se pierda quizás esta línea de tendencia, esta directriz inferior bajista que podríamos sacar en estos niveles. Pues recordad también que, bueno, ya de hace tiempo venimos pidiéndole superación de esta zona de resistencia, os la marcábamos ya hace tiempo, la zona de los 2,40€, es una zona de resistencia de medio-largo plazo. Sí, en el corto plazo, tras ver este, un impulso, dos impulsos, tres impulsos, ¿no? Puede ser una corrección en ABCD. No voy a entrar a valorar eso, pero ya sabéis, como siempre os digo, nos gusta marcaros los niveles. Os marcábamos un nivel de soporte que no pudo funcionar mejor, daba apoyo, generaba además este segundo apoyo en la posible directriz inferior alcista y desde este punto, ¿no?, se lanzaba el impulso, se atacaba la zona de resistencia, pero como siempre os comentamos, hay que pedirle cierres por encima de esa zona de resistencia. A día de hoy no los tenemos, se inicia una onda correctiva, ¿no? La tenemos aquí, os voy a dibujar este fibo mejor en rojo, que es el movimiento correctivo, el movimiento que tenemos a la baja. Os comentaba que, bueno, pues primera zona de resistencia, vamos a decir, a vigilar, sí, marcábamos la zona de los 2,08, 2,09, pero realmente, si queremos pedirle fuerza, hay que batir esta zona de los 2,29, 4. Es el 61,8 de todo este proceso correctivo, ¿no?, de toda esta onda a la baja. Hay que pedirle cierres por encima de los 2,30, 2,31 para poder confiar en que realmente se vaya a atacar esta zona de máximos inmediatos y una vez ahí, como decíamos, pedirle fuerza para superar esta zona de resistencia. Y a recordar, además, que, bueno, pues en el largo plazo se habíamos dibujado esta zona de resistencia en los 2,80, es decir, son huesos duros de roer, ya lo veis que el precio se ha frenado siempre que ha alcanzado estos niveles, con lo cual, si queremos controlar en el corto plazo, pues ya sabéis, cierres por encima de esta zona de resistencia. Al habernos dejado esta vela aquí, los 2,53, yo ya le pediría superación en cierres de los 2,53, 9. Sí, una vez que se superen los 2,30 me estaría alertando de este posible movimiento alcista, pero hay que ver cierres por encima de los 2,53 y, como venimos comentando desde hace tiempo, cierres por encima de los 2,80, 2,85 nos estarían alertando del ataque a los máximos históricos en los 3,31. Andando y viendo, ahora mismo, como digo, lo que tenemos es un apoyo en la zona de soporte, os habíamos marcado esta zona de soporte tras analizar todo este impulso alcista. El precio apoyado en estos niveles lo ha respetado, no lo ha perdido en cierres, sí, tenemos aquí un nivel salvavidas en la zona de curva de media de 133 sesiones, pero como os venía diciendo, si le queremos pedir fuerza al precio hay que pedirle que respete estos niveles como está haciendo, que no los pierda en cierres y mejor aún, si se consigue atacar las zonas de resistencia, si se consigue cerrar por encima en un primer momento de los 2,30, a vigilar después los 2,55 y en un nivel más alto la zona de los 2,83. Atendiendo a los indicadores, tenemos el corte al alza del MACD en muy buen nivel, tenemos a los estocásticos, o más bien al estocástico lento, respetando esos niveles de sobreventa, es decir, está rebotando sin perder esta zona de los 30, 35 puntos que les debemos pedir. Hay que pedir que los estocásticos rápidos se metan en niveles de sobrecompra, con lo cual hay que pedirle que el precio muestre fuerza y rompa resistencia para poder confiar en que realmente Audax quiera atacar los máximos inmediatos y, bueno, pues una vez que muestre fuerza, a ver lo que hace en la zona de los 2,80, a 2,83 euros por título. Cloudflare es una de las acciones que, bueno, pues te veníamos analizando en el canal, os habíamos marcado dos zonas de resistencia y de objetivo cuando se realizaba este primer impulso. Os comentábamos zona de soporte de corto plazo, si queremos pedirle fuerza que no perdiera estos niveles, fijaros el apoyo perfecto, además coincidía con la directriz intermedia. Fuerte impulso, genera cierres por encima de la zona de resistencia, ahí los tenéis, se conseguía cerrar por encima de los 65,90, se activaba este segundo objetivo, zona de los 81,30, y no solo se ha alcanzado, sino que además, bueno, pues tenemos superación en cierres. Posterior a la superación en cierres de esa zona de resistencia, os marcábamos dos zonas de soporte. Soporte de corto plazo en la zona de los 71 dólares, el precio realizaba apoyo y generaba un nuevo máximo y, bueno, pues si analizamos esta última onda, al tener ya estos nuevos máximos, establecería dos zonas de soporte, volvía a coincidir esta zona de los 70 dólares, pero el precio la perdía en cierres, directamente se movía hacia el segundo nivel de soporte, la zona de los 64,10 dólares. Aquí nos dejaba una vela de ida y vuelta, nos dejaba esta vela respetando la zona de soporte, no tenemos cierres por debajo de este mínimo, controlaría, o bueno, le pediría ya al precio, pero por supuesto que no cierre por debajo de los 60,40 dólares, pero esto es una zona de soporte, la está respetando, con lo cual predisposición alcista mientras el precio se mantenga por encima de estos niveles. El estocástico lento ha respetado niveles de soporte, es decir, no ha caído a niveles de sobreventa, los estocásticos rápidos están tratando de atacar niveles de sobrecompra, lo que probablemente nos alertaría de que hay fuerza en el impulso. El MACD no me gusta que sea situado por debajo de cero, pero bueno, vamos a ver si ataca una zona de resistencia, como puede ser por ejemplo este zonal de los 82, 83 dólares, yo le pediría de superación de los 84 dólares para poder confiar en que se vaya a atacar nuevamente esta zona de máximos, los 96,09, cierres por encima del 61,8 por la teoría de Fibonacci deberían llevarnos al origen del movimiento, e incluso tenemos un objetivo alcista más fuerte en la zona de los 110 dólares. Encuentro también objetivo en la zona de los 117, pero como siempre solemos decir, vamos a ir andando y viendo, vamos a ver si se consiguen cierres por encima del máximo. En primer lugar, vamos a ver si se consigue batir esta zona del 61,8, y también, digamos, resistencia de corto plazo, nos la está marcando la media de 55 sesiones, coincide con el retroceso del 50% de este tramo correctivo, con lo cual a vigilar también los 78, 79 dólares por título de Cloudflare. Si dudáis de los niveles que solemos marcar, pues bueno, aquí tenéis Ence, ¿no? Os marcábamos unos niveles de soporte, el precio los rompía, tras romper este nivel de soporte, fijaros que generaba nuevos mínimos, es decir, perdía esta zona de mínimos, normalmente las rupturas de soporte avisan de que vienen movimientos a la baja más fuertes. Finalmente, el precio impulsaba desde estos entornos, impulsaba desde este nuevo mínimo en el zonal de 1,78,5, establecimos niveles de resistencia intermedio, pero bueno, os comentábamos, puesto que ya habíamos visto toda esta onda bajista, os comentábamos que había que ver superar la zona de los 3,20, 3,22 euros por título de Ence. Finalmente, el precio conseguía batir los encierres, se establecía cierres por encima de resistencia, marcábamos zonas de soporte que el precio ni siquiera se acercó, es decir, el precio ya cogió fuerza, fijaros, cuando os decimos los estocásticos o el estocástico lento, cuando se meten esos niveles y se mantiene, es cuando está mostrando fuerza alcista, los descansos de los estocásticos rápidos se utilizan para, o bueno, los inversores los utilizan para sumarse a la tendencia, ahora mismo tenemos descanso de los estocásticos rápidos, si recordáis, os marcábamos, bueno, pues este nivel de soporte, os decíamos corte del alza del MACD en nivel 0, si coincide en un nivel de soporte, lo más probable es que el precio lance un nuevo impulso, bueno, pues no pudo funcionar mejor, lanzaba ese nuevo impulso, se generaban nuevamente cierres por encima de la zona de resistencia y ataque a la siguiente resistencia, resistencia que os veníamos ya alertando desde hace tiempo, incluso en este movimiento ya os marcábamos esta zona de resistencia de medio-largo plazo, zonal de los 4,46€, es una zona batirporense, pero, bueno, pues por marcar ahora niveles, sigue funcionando el soporte de los 3,10, aquí viene la media de 133 sesiones, fijaros, es un nivel de soporte fuerte, no me gustaría ya ver cierres por abajo de estos 3,06, nivel salvavidas en la curva de media de 133 sesiones, están los entornos de los 2,55, pero a mi ver ya son precios muy alejados y lo que estamos pidiendo es fuerza en una tendencia alcista, lo suyo es que respete cualquiera de estos dos niveles de corto plazo, la zona de los 3,63€, e incluso, bueno, pues el 50% de esta última onda, lo tenemos en los entornos de los 3,80, 3,77€, es también una zona de soporte, vamos a ver lo que hace el precio en estos niveles, vamos a ver si quieren llevar al MACD nuevamente a ese nivel 0, importante que el estocástico lento no pierda posiciones, es decir, que no caiga ahora drásticamente y se dirija a niveles de sobreventa, como he dicho, está mostrando fuerza, lo lógico es que el precio apoye o que el precio encuentre soporte en una de estas dos zonas y predisposición alcista en el medio plazo mientras el precio se mantenga por encima de los 3,06€, además cierres por encima de este nivel de resistencia, ya cierres por encima de los 4,57€, 4,60€, nos estarían alertando de un posible movimiento alcista hacia los 6€ por título, es el 61,8€ de todo este tramo bajista, de toda esta onda bajista, con lo cual, bueno, pues objetivos y resistencias ambiciosas, vamos a ver lo que hace el precio en el corto plazo, vamos a ver si realmente mantiene la fuerza que está mostrando hacia el momento en el corto plazo. Gestamp, fijaros qué onda más parecida, ¿verdad?, a la que acabamos de ver de ENCE, bueno, no pudieron funcionar mejor los niveles, si os marcábamos un nivel de resistencia, os decíamos que cierres por encima de este zonal, de los 2,87€, 2,88€, despejaban el camino alcista hacia estos entornos de los 3,48€, zona de soporte que, bueno, pues prácticamente sí, zona de soporte lineal, el precio la respetaba, marcaba incluso aquí un nuevo mínimo, y desde ahí venía el impulso. Fijaros que en todos estos impulsos el estocástico lento, ¿no?, no consigue mostrar fuerza, y sin embargo aquí el estocástico lento consigue meterse en niveles de sobrecompra, muestra fuerza, rompe zonas de resistencia, cuando ha acercado el MACD a niveles de cero, fijaros que se ha dado el corte al alza, curioso que os habíamos marcado, ¿no?, una zona de soporte, os decíamos que si coincidía aquí el MACD en nivel cero, lo más lógico era que los inversores se sumaran a la tendencia, porque hagáis vuestros cálculos, pues fijaros desde la zona de soporte que marcábamos, un 30% ya de rebote, un 30%, más de un 30% de rebote en menos de un mes y medio, dos meses, por eso vuelvo a recalcarte, allá tú si te quieres suscribir al canal o no, al final es beneficioso para ti, aquí se van marcando niveles, si veis los vídeos completos, veis acciones que quizás no teníais en el radar, pero que bueno, pues igualmente brindan oportunidades por caer a un nivel cercano a soporte, por caer a un nivel de soporte, en fin, que vuelvo a pediros la suscripción, sí, vuelvo a pedirte que le des al me gusta y que compartas los vídeos, desde aquí tratamos de ayudar al inversor, y creo que como vais viendo los niveles funcionan, importante también ahora, bueno, pues una vez que hemos visto cierres por encima de este nivel de resistencia, os comentábamos que también hay una resistencia en la zona de los 4,88, 5 euros por título, habrá quien opte por deshacer posiciones en esta zona y esperar a ver si se rompe ese nivel de resistencia, habrá quien opte por hacer cierres parciales, habrá quien diga, pues no, yo me espero y como caiga el soporte al revés, añado más posiciones, eso ya cada uno tiene su perfil de inversor, sí que me gustaría estableceros nuevos niveles de soporte, vamos a partir desde esta onda, tenemos este último movimiento, entonces en el corto plazo, fijaros que la media de 55 sesiones se está avanzando, se está dirigiendo hacia la zona de los 4,24, es el 38,2 de los retrocesos de Fibonacci, de este impulso alcista, en el corto plazo, no me gustaría ver cierres ya por debajo de los 3,90, es el 61,8 de todo este impulso alcista, si el precio tiene fuerza, si no quiere anular toda esta onda, debe respetar estos niveles de los 3,90, es un nivel de soporte, la media de 133 sesiones irá acercándose hacia estos niveles de los 3,90, pero quiero que os fijéis también que si cogemos todo el impulso, es decir, si cogemos desde la zona de mínimos, desde los 3,85, fijaros que aquí, en la zona que tenía de apoyo, zona que ya ha valido como zona de resistencia, zona que ha funcionado en el pasado, en torno de los 3,60, 3,70, antigua zona de soporte, con lo cual os remarco está este nivel, lo considero un nivel de soporte fuerte, si queremos pedirle fuerza al precio, si inicia una corrección más fuerte, daros cuenta que aquí ya estaría anulando toda esta onda, estaría cayendo hacia el mínimo de este último impulso, con lo cual, si queremos pedirle fuerza, yo ya no le permitiría cierres por debajo de los 3,58,4, es la zona salvavidas de corto plazo, es decir, estamos hablando en todo este impulso, este es el 38,2, estaría anulando toda esta onda, ahí coincidía cercano además el nivel que a nosotros, os solemos remarcar del 77,78% de la onda que teníamos lanzada anteriormente, es decir, de este impulso, le veis ahí, que ahí sale una línea de puntos discontinuos azul, esa es la zona del 77,78%, con lo cual para mí zona vital, puesto que cierres por debajo de estos niveles, podrían despejar el camino bajista hacia los 2,96, creo que ya la caída sería muy fuerte, sería muy brusca, y más cuando os hemos marcado niveles que en el corto plazo pueden funcionar. En IAG un tanto de lo mismo, encontramos una caída fuerte, os marcábamos en el largo plazo, medio plazo, os marcábamos niveles de resistencia fuertes, durante la caída os avisábamos de que se podía romper estos mínimos, marcábamos incluso niveles objetivo en la zona de los 0,86, 0,90, el precio rebotaba desde los 0,96, marcaba un impulso, establecimos niveles de soporte que no pudieron funcionar mejor, es más, durante esta caída os hicimos un análisis casi el mismo día, el día siguiente, y os decíamos que se estaba respetando esta zona de soporte, que sí, que la caída había sido muy fuerte, pero que el precio estaba respetando el 61,8, fijaros que desde este zonal, zona de la media de 133 sesiones, cruce de medias al alza, os volvíamos a marcar una zona de soporte que no pudo funcionar mejor, lo siento, pero sí, tengo que volver a insistirte en la suscripción, fijaros, desde esta zona de soporte que os marcábamos, un 64% de subida en IAG, en tu mano está pasar a formar parte del canal, en tu mano está la suscripción, en tu mano está ayudarnos a crecer como canal, dándole al me gusta y compartiendo los vídeos, y como he dicho en un principio, ayudarte a ti mismo, puesto que nosotros aquí lo que hacemos es tratar de ayudaros, marcándose a esos niveles, como digo, el nivel de soporte no pudo funcionar mejor, es más, daba ruptura de resistencia, nos habíamos marcado una resistencia de corto plazo, sí, la resistencia fuerte, la resistencia en el medio largo plazo, realmente el nivel a batir es este, es la zona de los 2,75 euros, hay que pedirle cierres por encima de los 2,73, es 2,75 para poder confiar en el largo plazo, para digamos replantearnos que esté iniciando una nueva onda alcista, esté iniciando un tramo alcista más fuerte, tramo alcista que podría llevar el precio a cotizar a los 3,56 euros, pero como siempre os decimos, andando y viendo, vamos a ver en esta última onda, vamos a ver en este último impulso, qué niveles nos podemos encontrar, he estado jugando con los retrocesos de Fibonacci, fijaros que si yo, bueno, pues marco los retrocesos desde esta onda, o desde este otro mínimo, o incluso en esta zona del hueco, cambian los niveles, por supuesto, si nos vamos a la onda completa, fijaros, quizás es la onda que mejor nos viene a analizar, o que mejor nos marca los niveles, porque aquí tenemos la media de 55 sesiones, zonal de 1,97 euros, con lo cual hoy por hoy, me marcaría esta como zona de soporte fuerte, como digamos zona, para mantener la predisposición alcista, mientras el precio se mantenga por encima del zonal de 1,93 euros, por título de IAG, a la vez fijaros la media de 133 sesiones, ese se encuentra aún en el zonal de 1,60 euros, digamos que podríamos marcarla como zona límite entre el bien y el mal, si tenemos a IAG cotizando cerca de los 2,60 euros, y vamos a permitir una caída hacia el 1,60, creo que entonces quizás sería mejor cerrar posiciones en la zona de resistencia, y ver si la rompe la zona de resistencia, no la rompe, o si inicia un proceso correctivo, si cae hasta estos niveles, eso ya sabéis que es cosa de cada uno, pero ahora mismo tenemos al precio atacando la resistencia de largo plazo, si consiguió batir estos niveles, rompía esta posible directriz superior bajista, pero como digo, ahora estamos ante otra nueva zona de resistencia, vamos a ver si inicia un retroceso, si realmente encuentra apoyo en esta zona de soporte, si llega a caer a esa zona, tenemos al estocástico lento, que por fin se ha metido en niveles de sobrecompra, con lo cual el precio debería mostrar fuerza, fijaros cuando os hablamos de los cortes del MACD, niveles cercanos a soporte, corta el alza y el apoyo en soporte, no puedo funcionar mejor como ya hemos dicho, y quizás por establecer niveles en el corto plazo, yo vigilaría esta última onda, tenemos aquí, te marcaba un hueco alcista, el origen de movimiento está en los 2,04, 2,06, todo este zonal yo le consideraría zonal de soporte, pero si el precio quiere mostrar fuerza, pues fijaros que en el corto plazo habría que pedirle, o quizás podría valer un apoyo en los 2,37, 38,2 de este último impulso alcista, pero fijaros que el 61,8 está en los entornos de los 2,26, 2,20, quizás en el corto plazo yo le pediría que no pierda este entorno, este zonal de los 2,20 euros, quizás la zona de soporte de corto plazo, pero como digo, predisposición alcista mientras se mantenga por encima del 38,2 de todo el impulso al alza. Y Certis, lo analizábamos en el canal, los marcábamos incluso objetivos alcistas, se han alcanzado, se ha visitado la cota de los 9,29 dólares, habíamos jugado con los procesos correctivos, puesto que es verdad que, bueno, pues casi todas las correcciones siempre son inferiores a todo este movimiento bajista, es decir, todas las correcciones que tenemos son inferiores a esta onda a la baja. Ahora mismo nos encontramos igual, es decir, el precio no ha perdido en la zona de los 7,85, cierres por abajo de los 7,85 me harían dudar del corto plazo, pero, bueno, como vemos, mantiene una estructura alcista. Os he marcado aquí a la derecha para, bueno, pues no manchar tanto el gráfico, puesto que os habíamos marcado anteriores niveles de soporte. Fijaros, cuando se daba ese apoyo como el MACD, caía a los entornos o niveles cercanos a cero. En el corto plazo, además, este apoyo, fijaros, corte también al alza del MACD en entornos muy cercanos a cero, y, por fin, el estocástico lento se metía a niveles de sobrecompra. El precio ha conseguido mostrar fuerza, pero es verdad que, bueno, pues la cotización de Certis ahora mismo tiene que batir en cierres, tiene que romper en cierres los 9,20, 9,35 dólares. Cierres por encima de esta cota nos alertarían, o bueno, tenemos un objetivo alcista más fuerte, una otra zona de resistencia en los 10,78 dólares. Vamos a ver lo que hace en el corto plazo. Establecería, analizando todo este impulso alcista, el que viene desde la zona de los 4,64 dólares, establecería el primer nivel de soporte en los 7,46. Sí, estaría rompiendo estos 7,88, estaría realizando un movimiento correctivo, digamos, más fuerte, pero claro, a la vez estamos analizando una onda de más largo plazo, es decir, no estamos analizando este impulso, estamos cogiendo desde la zona de los 4,64. Entonces, ¿que queremos confiar por encima de los 7,90 en el corto plazo? Perfecto, aquí tenemos la media de 55 sesiones, puede servir de apoyo. Cierres por debajo de la media de 55 sesiones, cierres por debajo de los 8,17, me alertarían de que quizás se quiera realizar un movimiento hacia el 38,2, hacia los 7,44. La media de 133 sesiones en breve pasará por este zonal, nivel de salvavidas ya, nivel que no me gustaría ya ver perder en cierres, los entornos de los 6,15, 6,20, este zonal que os he marcado aquí es el 61,8, se estaría poniendo en jaque ya esta directriz, vamos a llamarla ahora intermedia alcista. Volviendo al corto plazo, ideal quizás que se respete esta directriz superior, ahora mismo tenemos ya niveles por encima, sí, pero en el corto plazo, pues quizás la pérdida de esta directriz coincide, fijaros que cerca de la media de 55 sesiones, nos podría ayudar a tomar la decisión de, o esperar a ver el precio caer hacia estos entornos de los 7,44. El MACD situado ya muy cerca del nivel 0, esto castico lento mostrando aún fuerza, los rápidos fijaros que ni siquiera caen a niveles de sobreventa, es decir, apenas hay movimiento correctivo no en la cotización, pero bueno, pues haya cada cual, cada uno tiene que tomar su decisión, como siempre os decimos, pero que tengáis en cuenta estos niveles, porque pueden resultar interesantes a la hora de operar sobre la cotización de Icertis. Logista es otra de las acciones que nos habéis solicitado, sí, teníamos marcado un nivel de soporte, el precio lo perdía en cierres, os comentábamos cierres por abajo del 38,2, podrían despejar el camino hacia el 61,8, así fue, ahora nos deja la duda si esto puede ser una vez correctivo a todo el tramo bajista, si proyectamos, e incluso esta primera onda la tengo aquí en morado, si proyectamos sobre este mínimo, ahora mismo, aparte de encontrar resistencia en esta zona, que parece que está tratando de batirla en cierres, tenemos ataque a esta zona del 61,8 de la onda proyectiva, es una zona que nosotros ya os habíamos marcado, hay que pedirle superación en cierres, ahora mismo ya de esta vela que tenemos aquí, hay que pedirle superación en cierres de los 16,72, cierres por encima de estos niveles, me alertarían de quizás ese movimiento al alza, o despejarían el camino alcista hacia los 18,30 euros, de hecho recordad que os veníamos marcando esta directriz, se me había movido, pero bueno, esta directriz superior alcista va a pasar muy cerca de estos niveles, con lo cual también nivel a vigilar, devuelvo este FIBO proyectivo, y vemos esta última onda alcista, establecería como nivel de soporte, nivel salvavidas, al haber realizado tantas correcciones al 61,8, tengo mis dudas de si el precio no podrá incluso llegar a cara a estos niveles, es el zonal entre los 14,45, 14,50 euros, zona del 61,8 como hemos comentado, y además zona de curva de media de 133 sesiones, con lo cual nivel a vigilar, no obstante que se le quiere pedir fuerza al precio, puesto que tenemos a los estocásticos en niveles de sobrecompra, está mostrando fuerza, tiene un corte al alza del MACD en pleno nivel 0, si queremos pedirle fuerza, lo suyo es que ya no pierda en cierres el zonal de los 15,42, muy cercano a la media de 55 sesiones, fijaros que además es una zona que ha actuado en el pasado como zona de resistencia, tiene aquí un pequeño apoyo, vigilaría este zonal en el corto plazo, como digo, la zona de los 15,40 y cierres por debajo de los 15,36, me estarían alertando de un movimiento bajista más fuerte hacia la zona de los 14,60 que hemos comentado. Prosus del mercado holandés, bueno, pues teníamos un impulso alcista, habíamos analizado y sacado zonas de soporte, os vuelvo a decir lo mismo, como veis, se rompía en cierres esta primera zona de soporte, se apoyaba en el siguiente nivel que habíamos marcado, y desde aquí se lanzaba ese nuevo impulso, impulso que se quedaba muy cerca de este nivel objetivo, lanzaba un retroceso apoyando en el 38,2, lanzaba un retroceso apoyando en el 38,2 de todo el impulso alcista, aquí teníamos la zona de resistencia, el precio está atacándola, está consiguiendo cierres por encima de ese nivel de resistencia, y os habíamos marcado ya incluso un nivel objetivo en los 120 euros por título de Prosus. He querido actualizar los niveles de soporte, puesto que tenemos nuevos máximos inmediatos, entonces, bueno, yo ahora me remarcaría esta zona de los 86 euros, estas zonas eran niveles que os habíamos marcado anteriormente, y ahora, como digo, subo un poco el nivel de soporte, lo ajusto a esta zona de los 85,80, no obstante, al tener aquí este mínimo, bueno, pues quizás se podría confiar, mientras no se vean cierres por bajo de los 83,50, cierres por bajo de los 83,50, me arretarían de un movimiento a la baja, hacia los 79, 80 euros por título de Prosus, pero con muchas probabilidades de atacar esta zona del 61,8, los 71, 72 euros por título de Prosus, con lo cual, yo más bien le pediría que no pierda esta zona del 38,2, fijaros que para perder este 38,2 ya habría tenido que perder incluso la media de 133 sesiones, con lo cual, si el precio tiene fuerza, si los inversores están apoyando la cotización, no debería ya perder esta zona de media de 133, no debería perder esta zona de la curva, es el 38,2 como hemos comentado, tiene aquí este mínimo, tiene aquí este apoyo, tanto doble apoyo en esta zona de mínimos, con lo cual, a mi ver, es la zona vigilar, puesto que cierres por debajo de los 83,2, vamos a decir, me estarían alertando quizás de un movimiento a la baja más fuerte, hacia como hemos comentado, los 71, 72 euros por título de Prosus, el MACD se ha situado, bueno, pues peligrosamente por debajo de cero, vamos a ver si realmente consigue romper al alza, consigue dar el corte al alza, y devolver a los indicadores, a los estocásticos a niveles de sobrecompra, que puedan mostrarnos fuerza, de hecho, el indicador de creación propia, nos está marcando también estos entornos de los 83,5, cierres por debajo de los 82,5, nos está alertando que podría venir un proceso correctivo mayor, Tubacex la habíamos analizado en el canal, os hablábamos de este proceso correctivo, que podría repetirse con esta onda, y entonces que podría funcionar como zona de soporte, el zonal de 1,27 euros, fijaros, apoyo perfecto, en la zona de soporte, y desde aquí lanzó un nuevo impulso, os habíamos incluso proyectado esta onda, os marcábamos, digamos, un primer nivel a vigilar, una primera zona de resistencia, o en la cuota de 1,63 euros, coincidía además con zona de resistencia lineal, y os decíamos que era la zona a batir, si el precio llevaba fuerza, la ha batido, tiene cierres por encima de estos niveles, con lo cual camino alcista despejado, en un primer momento a visitar el 100% de ondas, es decir, por similitud de ondas, nos marcaría el zonal de 1,95, 1,97 euros, es la primera zona objetivo de este impulso alcista, es la segunda zona objetivo de este impulso alcista, después de este zonal de 1,62, niveles que se han visitado, no vuelvo a repetirlo, pero niveles que se han visitado, es de la zona de soporte que teníamos marcada, no obstante, ya os avisábamos, o ya alertábamos, que bueno, pues que el medio-largo plazo pasa por batir estos zonales, tiene una resistencia fuerte en los 2,11 euros, y el siguiente nivel a batir en los 2,39, vamos a ver si comienza a romper resistencias, vamos a ver si el precio consigue mostrar fuerza, se mantienen estos, los estocásticos en estos niveles de sobrecompra, y encuentra realmente el apoyo de los inversores, ahora mismo analizaría ya este último impulso, puesto que tenemos ruptura de esa zona de resistencia, analizaría desde la zona de mínimos, y me establecería dos zonas de soporte, me establecería el 38,2, zonal de 1,48, 1,49 euros, muy cercano a los antiguos niveles de resistencia, que venían frenando la cotización de Tubacex, peligroso romper este nivel, peligroso romper el 38,2, puesto que bueno, estamos hablando de una acción que, principalmente la tendencia principal es bajista, sí, estamos viendo ahora un impulso, estamos tratando de ver si aparece la fuerza, pero perder estos niveles, creo que bueno, pues se haría dudar a muchos inversores, no obstante, debo marcar también el 61,8, aquí está la media de 133 sesiones, tenemos la curva de media, este zonal entre el 1,20 y 1,27 euros, podría también actuar como zona de soporte, lo consideraría más bien ya zona límite entre el bien y el mal, como digo, si queremos pedirle fuerza, lo ideal sería que el precio apoye en este 38,2, y que aquí aparezca el interés de los inversores, para realmente batir alguna de las resistencias, de medio o largo plazo, el indicador de creación propia entraba en esta, a la ruptura del zonal de 1,60, y ahora mismo nos marca como zonas de soporte, los entornos de 1,59 euros, y en la parte baja pide no perder los entornos de 1,30 euros por título, si os fijáis, niveles muy cercanos a los soportes que hemos marcado por los retrocesos de Fibonacci, y hasta aquí el análisis de hoy, como siempre os digo, espero que gusten los niveles, más bien espero que funcionen los niveles, como digo, oportunidades de ganar dinero en bolsa, en tu mano está, tú debes de tomar la decisión, pero desde el canal os vamos intentando ayudar, vamos tratando de marcaros los niveles, digamos, interesantes a la hora de invertir en bolsa, niveles que pueden funcionar en cualquier tipo de acción, en cualquier índice, en el Bitcoin, en el Bitcoin son vídeos que veis menos, tenemos varios análisis en el canal del Bitcoin, y bueno, los niveles de soporte y de objetivo creo que no han podido funcionar mejor, como ya he dicho, no me cansaré de pedirte la suscripción, primero porque ayudas al canal a crecer, pero más importante, te ayudas a ti mismo, encuentras niveles que pueden ayudarte a la hora de mejorar tu operativa en bolsa, a la hora de ganar dinero en bolsa, en tu mano está formar parte de esta comunidad, vamos creciendo entre todos, nos vamos ayudando, dale al me gusta si consideras el vídeo de interés, si valoras el trabajo que desde aquí se hace, y como siempre os digo, compartidlo en redes sociales y foros, que nunca sabes a quién puedes ayudar, como siempre agradecerte el tiempo que dedicas a ver los vídeos, como siempre agradecerte la confianza que vas depositando en el canal, una satisfacción, además cuando leo los comentarios de que los vídeos ayudan, de que los niveles ayudan, por supuesto espero y deseo que el canal continúe satisfaciendo vuestras expectativas, un saludo y hasta próximos vídeos.